Gente que tal, bienvenidos al nuevo video, estamos acá en una cueva en Bolivia No, mentira, estamos acá en el cuarto Hola gente, bienvenidos al nuevo video Quería contarles que... No sé si vieron que hace unos días cuando estábamos en Florianópolis Recogimos unas paltas que son estas acá Y ya bueno, luego de recoger las paltas y todo, las guardamos porque están inmaduras Y tenían que madurar así que las envolvimos con papel periódico para que, no sé, llevarlas con nosotros y que maduren Y la llevamos por todo Brasil, cruzamos la selva de Brasil, llegamos a Bolivia, pasamos la frontera, toda la vaina Y cuando llegamos al hotel en Santa Cruz dijimos, ya bien, hoy día tenemos para preparar pan con paltas Las paltas ya están maduras, están marroncitas, todo rico para comer todo a su tiempo Todo a su tiempo, abrimos las paltas y están podrías, todas negras y todo mal Fácil, las mías están bien, yo no las he probado todavía Puede ser que mañana les lleguemos bien Hola gente, hoy es un nuevo día aquí, hasta el mundo como pabalito Hola gente que tal Amanecí hace un rato Son las 6 y 20 de la mañana Más o menos Hace demasiado frío Y yo me abrí Me he puesto dos pantalones Como tres casacas Este es el cuarto Y antes de empezar a listar las cosas Cancha ha modificado su polera Su cortavientos Y quiere mostrarle Quiere mostrarle a toda la gente Como quedo No quiero mostrarle Como quedo Como estás filmando A ver Es el nuevo gris de la moda Ahora es térmico ¿Qué? Ahora es un cortavientos térmico Y en verdad hace muchísimo frío Y ahora vamos a listar las motos Y poner todas las cosas Ahora vamos a listar las motos Y poner todas las cosas encima Y salir porque Si no nos vamos a llevar a la paz Y quedarnos en el camino Va a ser una mala idea Porque ayer casi nos pasa Y fue horrible Estamos congelados No puedo moverme Bueno ahí está todo listo Nos demoramos mucho haciendo las cosas Pero ahí está todo Son las 7 y 39 de la mañana Y ahora voy a hacer lo mismo Que todas las mañanas De poner la ruta en el celular En el Motorola Y luego ajustarlo aquí En este aparato Donde siempre llevo el cel Es perfecto en verdad Porque hace que no nos perdamos Si no tendríamos que estar Armando una ruta en un mapa Y estar parando cada 20 minutos A chequear que estemos En el camino correcto Pero esto nos dice todo eso El verdadero GPS Si, si Me estaba cayendo el tanque de gasolina Así que paramos Y lo tengo que amarrar bien Porque Estaba a punto de perderlo Y eso No puede suceder Porque si se cae ese tanque Tendríamos que parar En cada grifo Y es todo un trámite Conseguir gasolina A precio Boliviano Así que No puede pasar eso Ya creo que ya está bien soportado No saben como No saben el frio que hace Y con ese frio Es muy difícil Amarrar las cosas Porque te vuelen las manos Horrible Tampoco entiendo Por qué carros Que pueden pasar Tan rápido Porque la altura Te afecta mucho Por ejemplo La altura ahorita Solo deja que mi moto Vaya a 40 Que frio puede ser Supuestamente Nos faltan Ahorita mismo 4 horas y media Para La Paz Pero la velocidad Que estamos avanzando Dudo mucho Que lleguemos En 4 horas y media Entonces No sé si lleguemos Antes de que oscurezca Y si no Y si oscurece Y nos gana La noche Como todos los días En pena carretera Vamos a tener que quedarnos En un hotel No tan chévere Como el que habíamos planeado Ya que teníamos planeado Quedarnos en uno Que nos quedamos Hace un año En un viaje Que hice A Puno Y cuesta Cuesta 30 soles Y viene como una chela Y desayuno Es un preciazo Así que sería bueno Ir ahí Pero Pero no sé Si el tiempo nos dé Espero que sí Solo me tengo que poner Este guante Para no morir de frío Porque es un frío Maldito Y luego Ya podemos seguir Con la ruta Ahí nos vemos Chau Bueno Bueno Hemos hecho una parada Acá Porque ya no podíamos más ¿Cuánto hora hemos avanzado? ¿200 kilómetros? Sí, ¿no? Quedan 190 Sí Hemos avanzado 200 kilómetros No, hemos avanzado 360 ¿Sí? No, no hemos avanzado 360 Comenzamos en 200 Estábamos en 200 Y ahora estamos en 363 Sí, bueno No pasó ni mierda Qué mal Ya No hemos avanzado nada Y Subimos como a 4100 metros de altura Todo bien como nosotros Porque Estábamos subiendo tranqui No nos daba soroche ni nada Pero Mi moto O sea, como que a las motos Les pasa un poco más lenta la gasolina O no les pasa muy bien la gasolina Y la mía se empezó a ahogar Hasta que De la nada Se ahogó Y no prendía más Pero Por suerte se solucionó Y no me quedé botado en la ruta Ahora estamos acá un ratito Descansando Todavía nos quedan como 180 kilómetros Hasta La Paz Y al parecer Sí vamos a llegar Al lugar que les conté Que podía tomar una cerveza Y todavía está tranquilo Así que Vamos bien Ahora voy a sacar una foto de la ruta Y de ahí Has de ir avanzando Miren esto Son todos los paisajes que nos hemos cruzado En el camino están increíbles Son como de sierra Así Ojalá no puedo respirar muy bien Y son muy bonitos Bueno llegamos al hotel Se llama Adventure Brew Adventure Brew Y queda en La Paz La carretera fue súper complicada Bastante difícil Bastantes carreteras de tierra Las motos fallaron un poco Porque no había mucho aire para ellas Entonces el carburador funciona un poco mal Solo puedes ir en primera y en segunda Pero mañana vamos a solucionar ese tema Y por ahora Estamos aprovechando de dormir En este lugar Que va a estar increíble En verdad Es muy cómodo El hotel Tiene un montón de cosas Se dan panqueques Y aparte hemos pedido esta sopa Que está excelente Y esto ha dicho basura Cancha que opinas Cancha que opinas de la carretera de hoy día Una mierda Una mierda de la carretera De acá Estoy asado Pero no Ahora vamos a disfrutar este sopa En verdad estamos destruidos Esta carretera no saben lo que es De Cochabamba a La Paz Si van a ir algún día en moto Piensen las dos veces ¿Qué? No vayan Pero ya Ya estamos en casa No, no, no O sea la ruta La pista es una mierda Pero O sea el paisaje es increíble Pero Seguramente la ruta ya la arreglan O sea están arreglando la mayoría Ah de verdad Claro la ruta La ruta está La ruta es una mierda Puede gastar de puta madre Y vale la pena Cierto La ruta O sea era trocha Porque estaban asfaltando Entonces Seguramente en un año O medio año Ya va a estar toda la carretera Perfecta en buen estado Y los paisajes que se ven por ahí Eran increíbles En verdad Nada Estoy destruido No me voy a dormir Adiós Ah no Antes Voy a tomar la chela Que les dije hace horas Que me iban a dar cuando llegue al hotel Supuestamente habíamos acabo el desayuno y vamos a ir a ver las motos o que les regulen el carburador y salir pero el clima no nos favorece para variar así que creo que vamos a tener que quedarnos un día más o al menos esperar a que sean las 2 o 3 de la tarde porque son las 9 de ahorita para ver si es que se va la lluvia y podemos salir mierda, digo una oración y me quedo sin sin voz creo que la altura no me cae bien y le pongo subtítulos si, que bueno es bueno, ahora estamos yendo a buscar un cajero 16, 16, 16 16, 16, 16